El susurro que me hiciste en el oído Es el recorrido Vamos a tener que ir a hacer baño aquí, oye Cuidado, Ignacia, no te vayas a caer No, mamá Hay que bañar la perrita Ya, yo la baño en un trato, mamá Hola, papá Hola Hola Hola, hola ¿Está bien, mamá? Sí, ahora le voy a dar Hola Hola, papá Voy a irme a bañarte ¿Tuviste un mal día? Quiero irse a ti Bueno Lo heredé de mi mamá, parece ¿Quieres hablar? No Ok ¿A qué no sale Pablo del colegio? En 45 minutos más ¿Ya se acostumbró? No, igual está un poco decepcionado Porque tú sabes que él quería ir al otro colegio, el religioso, donde no quedó En todo caso, la psicóloga dice que es importante que hablemos con él Pero que él no tenga culpa, que no sienta a cargo de conciencia por lo que pasó La psicóloga ¿Desde cuándo las niñas tienen que ir al psicólogo? Desde siempre Es un trabajo muy importante, sobre todo en estos tiempos Supongo que estamos pagando extra por eso No O sea Cuando a Pablito le toca ir más de las dos veces que tiene programado mensual Sí, obvio que hay que pagar extra Y supongo que en estos dos meses ha tenido que ir extra al psicólogo, obvio Fernando No me gusta tu tono, mi amor Sí Voy a ayudar a la niña Fernando ¿Qué? ¿Vas a ir a buscar tú a Pablito? No, pues se supone que esa es una de tus responsabilidades Pero tú sabes que él se pone feliz cuando bastó a buscarlo Tienes razón Aunque piense que mi vida es una porquería Aunque esté chato con ella Mis hijos son lo mejor que tengo Fernando No puedo creerlo Nunca me había dicho algo tan hiriente ¿Se habrá dado cuenta cómo me habló? Ay, no Quizás solo tuvo un mal día Ay, sí Eso debe haber sido Así porque sí, nomás O sea, mira Yo sé que Yo sé que está raro Yo me doy cuenta Ay, no sé Está distante conmigo No tiene esa felicidad Esa chispa Que tú lo conoces Él es muy alegre Ahora Yo sé que en el trabajo Le entregaron mucha más responsabilidad Y por la misma plata Pero No, no sé En realidad O sea, no tiene nada que ver El temita del matrimonio Está loca Ni siquiera se lo he vuelto a mencionar Capaz que me mande reír monos al África ¿No será que tiene otra mina? Sandra Perdóname, amiga Pero cuando el Claudio se puso así conmigo No me demoré ni una semana En pillarlo con una mina Pero el Claudio es el Claudio Fernando es Fernando, ¿ya? O sea, y además ¿Tú me puedes decir en qué rato Va a tener tiempo Para andar con otra mujer? Perdóname, amiga Pero todos los hombres son iguales Así que Cuideíto Oye ¿Y si lo seguimos? ¿Qué? Sigámoslo, papá Cachar Pero ¿cómo lo vamos a seguir? Oye, ¿y los niños? ¿No lo llevamos nomás? No, no, no Imagínate los niños como son O sea Lo tomarían como un juego Y a la primera de cambio Le contarían Al papá lo que estamos haciendo Le quedaría la media escoba No, no, no Déjalos con tu papá Ay, mi papá El pobrecito no se puede cuidar solo Y va a andar cuidando a los niños No, no, no Me parece buena idea andar siguiéndolo Eso es como raro No, no Además yo sé que él no anda con otra mujer No ¿Ya? Pero después no andé llorando Santita, disculpa Llegó Fernando Ya, ya no te preocupes Pero llámame Y en serio enfréntalo Habla con él Sí, es eso Eso voy a hacer Gracias Cuídate Chao Hola Hola, Sandra ¿Cómo estás? Bien Hola, ¿cómo vas? ¿Hablamos? Saludos a Claudio Es broma, ¿no? Ah La vida es que no están juntos Sí Hace un año ya Ya, chao Chao, señorita Gracias ¿Qué es el santo? ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te sirva algo? Fernando Blanca, no me dejes hablando sola La Ignacia dice que tengo bonde, niña ¡Mentira! No, vamos a ir a hablar con la Ignacia Y le vamos a decir que no Mi amor, usted no tiene bonde, niña Usted es un machote, hombre Fernando Fernandito, mi amor Ya sé lo que te pasa Ahora no, Ana Por favor Quiero alcanzar Quiero alcanzar Sí, es que igual yo necesito decirte que Que encuentro que tienes razón Que 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 si nosotros nos queremos Ya, pues No es necesario que firmemos ningún documento O sea Si nosotros vamos a estar juntos Vamos a estar juntos para siempre Si nos tenemos los dos Y queremos que así pase Va a ser así ¿Ya? No, si ya no se trata de eso Por favor Ana, necesito descansar Hablamos mañana, ¿ya? ¿Cómo que no se trata de eso? No, pues no O sea que antes era eso Y ahora ya no Fernando, ¿qué es ahora? Ana, estoy súper cansado Y necesito descansar Por favor Hablemos mañana en la mañana Por favor Última vez que te lo digo Ya No, no No, no Es que vamos a hablar ahora No, no Es que vamos a hablar ahora ¿Sabes por qué? Porque ahora hay un problema Y tenemos que solucionarlo Y yo sé que está pasando algo Y algo que no es bueno Entonces yo quiero que hablemos ahora No, no No, no No vamos a hablar ahora No, no Y no voy a seguir haciendo las cosas Cuando tú quieres que las hagamos Ya basta Llegó el momento de preocuparse de mí No todo se trata de ti De ti, de ti Ya llegó el momento Que yo me preocupe De mi desarrollo profesional De no ser solamente El proveedor Que se encarga de pagarte Hasta cuando te arreglás la uña O de pagarle a la señora Nancy Para que vengas a hacer el aseo Porque tú te quedás Flojeando y conversando Con tus amigas Que son igual De chupasangre Que tú Oye, ¿cómo que me estás? ¿Cómo que chupasangre? ¿Por qué me estás diciendo eso? Cuidado con lo que me estás diciendo En vez de preocuparte De esa maldita Estúpida Libreta de matrimonio Me debería Y preocuparte más de ti De trabajar en algo Se está engordando cada día más ¿Te preocupas ahí Antes de ir al gimnasio? Si ahora ya ni vais Fernando, por favor Mira, escúchame Cálmate, cálmate Yo lo único que quiero Es que confesemos No, 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 no Te di la opción De que hablaramos mañana Y no quisiste Bueno, ya Me hinchaste, me hinchaste Y ya me cansé Estoy chato Y yo me voy Yo me voy Fernando, cálmate, por favor No, si no me calmas Ya te dije Te dije, te dije Espérame, espérame Mañana hablemos Mañana hablemos ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me voy, me voy ¿Pero dónde te vas a ir? No, va a cualquier lugar Seguramente voy a estar Mucho mejor que acá Fernando Eso es lo único que seguro Chao Fernando Chao ¿Qué? ¿Qué vas a ser? Ay... 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 No «רina» Se imagina que eso fue No sé, no sé Por favor Si nadie me tigre este dolor No hay nadie que me comprenda mis sentidos Y escuche lo que tengo que decir Le abrazo a los recuerdos por vivir Tengo tanto miedo que no escucho al corazón Mi alma está sedienta, ya perdió su luz Nadie, tranquila, si todo se va a aclarar, ¿ya? Se fue, Sandra Se fue Oye, ¿y qué te dijo? Me trató pésimo Me dijo que Que era una floja Que era una chupa sangre Que él pagaba el gimnasio Y yo lo único que hacía era estar más guatona cada día Me dijo cosas horribles Y que mis amigas eran igual de flojas que yo Y que trabajara Me trató pésimo Está rompiendo el hilo ¿Qué hilo? El hilo que los une Mira, lo que él está haciendo Es tratar de convencerse al mismo Que todo esto es lo mejor ¿Pero para qué? Porque hay alguien que le está metiendo todas estas cosas en las orejas Aquí hay otra mina ¿Sí o sí? No No, 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 si él Mira, lo que pasa es que la culpa es mía Porque siempre lo estuve cargosteando con la tontera del matrimonio Y yo creo que él está cansado Y puede ser la crisis de los 40 No sé si yo tengo la culpa No, amiga Aquí hay otra mina que le está diciendo No es justo que tú te sacrifices tanto por ella y ella no haga nada Déjala ¿Pero para qué? Pucha, porque hay minas malas, famigas malas Que lo único que quieren es pasar el rato Sacar algo de ventaja para ella sin importarle el costo ¿Y si hay otra mujer, qué hago? Tienes que tratar de recuperar a tu marido Antes que sea demasiado tarde Él no es mi marido Da lo mismo, vos tú me entendí Tienes que tratar de recuperarlo antes que la otra mina le nade por completo el cerebro Y si ya lo hizo, ¿qué hago? Ya, amiga Si no, va a ser así Ya No, 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 no Fernando Supongo que no me vienes a hacer un escándalo No, 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 no Mira Yo Yo vengo a jugármela por ti Yo Quiero recuperar a A mi marido Al padre de mis hijos Mira Quiero que conversemos Y que descubramos en qué momento nos separamos tanto Sí, sí, sí Vamos a conversar todo lo que quieras Pero podemos hacerlo hoy día a las seis de la tarde Yo puedo ir a la casa Y ahí lo hablamos Pero ahora ándate, por favor Yo entiendo que puedas estar confundido Que a lo mejor hay otra mujer Que te puedas estar metiendo tonteras en la cabeza Pero Yo Yo voy a jugar, mira Yo quiero recuperarte Porque Fernando Fernando Yo te amo No, 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 no Acá Acá no, Ana En serio Después de las seis de la tarde podemos hablar de todos los temas prácticos De cuántas veces voy a ver a los niños De cuánta plata te tengo que pasar Pero ahora, por favor Ándate Yo no me voy a dar por vencida Mira A lo mejor hay A lo mejor A lo mejor A lo mejor es solo una calentura Mira Y si es así Escúchame Yo estoy dispuesta a ser vista gorda Pero Por favor No No botemos a la basura Todos estos años que nos ha costado tanto construir No, no, no Fernando Verónica Hola ¿Qué está pasando? No, nada Ah, claro Vamos Sandra tenía razón, claro Siempre Hay otra mina metida en estas cosas Igual que Que heavy Porque Me imagino que pasaste la noche con ella Perdón No, no, no Ya, ya Ya basta No, no, no No lo vas Vámonos No, no No hagas un escándalo acá Sí, esperemos un momento Verónica Un segundo Mira, mira No me hagan un escándalo acá Que puede llegar cualquier persona de los pisos de arriba Alguna persona de la gerencia Y me puede meter un problema por el choncito que está ahí armando Claro Ahora te importa lo que dice la gente ¿No es cierto? Ahora te importa Pero cuando te estabas diciendo el lindo Conqueteándole a esa mina ¿Te importó algo? ¿Ah? ¿Te importó? Oye, espérate un poco Estoy hablando con él Córtala Oye, esa Perdona Y ella sabe que tú eres un hombre casado Y que tenía dos hijos No, espérate Por favor Si quieres yo se lo digo Oye, tú sabes que él es un hombre casado Ya, esto, esto Llegó hasta aquí nomás Hasta aquí nomás llegamos O si no O si no, ¿qué? O si no te pongo de patita acá Y me quedo con los vidrios Atrévete Atrévete Mira, atrévete Te juro que no lo ves Nunca más Entonces córtala No me obligues Ah, aló, don Antonio Sí, sí, estoy aquí en la oficina Eh, sí Ah Sí, sí No, 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 no Sí, es un malentendido Pero ya está todo bajo control Sí, don Antonio No, don Antonio Sí, don Antonio Sí, yo voy a tirar A hablar con usted Ya, adiós ¿Viste? ¿Viste? Era el jefe que estaba viendo todo Desde su oficina ¿Estás contenta ahora? ¿Sabes que ahora yo soy la culpable? Mira, mira, mira ¿Por qué tanto vámonos? Sí, sí Mira Te juro que no te va a faltar nada Todo va a ser tal cual era antes Salvo que yo no voy a dormir corto Pero vas a tener tu plata Tu comida Te da tu lujo Pero ahora, por favor Ándate Ándate ¿Sabés qué me da ahí? Lástima Conmigo Eres prepotente Eres agresivo ¿Me entiendes? Y con tu jefe Con la cola entre las piernas ¡Eres un poco hombre! Bueno, ya, ya Dime poco hombre Dime traidor Dime todo lo que quieras Pero por favor Ahora ándate Ahora no ¿Por favor? Sí, ya cándate Mira, me voy a ir Pero me voy a ir por los niños Porque si por mí fuera Yo iría Y le contaría A tu jefe ¿Me entendís? Que tú me estáis cagando Como una mina de la oficina ¿Me entendís? Me estáis cagando Está cagando a su esposa Con otra mujer Que trabaja con él Tú no eres mi esposa Por suerte Vamos